La brújula Bien, bueno, estamos en esta mansión La mansión del bosque Así le vamos a decir La verdad que está Muy buena, el de lejos ya tiene una Re fachada, una flor de fachada Una linda pinta Así que vamos a ver como es por dentro Y bueno, más que nada hay que verla Como está del frente Está muy, muy buena Todo esto es todo Árboles Ahí estamos de frente A ver si la puedo firmar bien Una buena toma Bien, esta es la mansión del bosque Vine con Laura y con Ro Están dando vueltas por ahí mis amigas Así que nada Vamos a entrar adentro Bien, bueno, ingresemos adentro Con lo que podemos ver El techo está totalmente dañado Está en peligro De derrumbe también, un poquito Pero tiene unas columnas Muy fuertes Una cacho de columna Tiene que esto se aguanta mínimo dos pisos más Está, por lo que veo, está toda vandalizada Así que bueno Vamos a ingresar Por la puerta principal Que sería esta No existe nada No existe nada Ya queda poco y nada Bastante deteriorada Bastante deteriorada Ahí había una hogareña Ahí había una hogareña seguramente Bueno, a ver no sé cómo pasamos todo Como siempre Como siempre me meto en lugares donde el piso está hecho pelota Bueno, vamos a ir para que no Bueno, vamos a ir para que no Está como ese Próximamente Saldrán los videos Va a volver a las exploraciones En cuero seguramente Sin ramera Bueno, sigamos con la exploración Vamos para este lado A ver si piso acá Las cañerías todas en la casa Tenemos una cocina Pasillo largo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Uh, acá hubo un perro, mirá Tenemos el cuerpo de un perro Las patas, la cola, está re petrificada Está re duro el perro acá Uh Bueno, no existe nada Acá se está hecha pelota A ver quién Se viene abajo la casa Esta es una gran habitación Pero con lo que se ve Se viene abajo Mal Mal, mal Piso todo podrido Ya no Llegamos tarde en esta mansión ¡Aguante callejero! Últimamente estoy escuchando Demasiado Y los estoy viendo en todos lados, eh Vamos callejero Uh, el perrito La cola Uh, pobrecito Quedó re duro acá Un baño Y en los azulejos dibujados La bañera también Y la ducha Bueno, ya fui para allá Vamos por acá Pero está todo hecho Bolsa ¿Vamos a la cocina? Vamos a la cocina Vamos a la cocina Vamos a la cocina Otro año Por acá ... Uh, ahí estoy yendo las escaleras Y acá tenemos un Ah, la parte que estaba Al costado Los famosos memes de Luchito Este va para vos Luchito Luchito me dejó tirado Ya no viene más A ver si la novia lo deja Por favor y viene Bueno, recién entramos por ahí Vimos a qué cuarto Y bueno, fuimos para allá Ahora vamos a ir a retornar Retomo el lugar ahora A ver, vamos a entrar Ya sabes que hay acá A lo mejor hay una heladera En este agujero Y acá hay la cocina Que de hecho Tiene pinta de cocina Todos los azulejos Y toda la Los cosas de electricidad Y los enchufes Acá capaz que hay una alacena Puede ser Tiene pinta de cocina Tiene pinta de cocina Mira esta cocina Mira esta cocina Mira esta cocina Gracias. Gracias.